Si en el firmamento podé yo tuviera esta noche negra Lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna a lunera Cortarán los hierros de tu calabozo Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar Cordeles de esclava yo me enseñaría por tu libertad Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón Que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pepena Es un potro desbocado que no sabe dónde va Es un desierto de arena, pena, pena, es mi gloria en un pena Ay, pena, ay, pena, penita, pena Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón Que me corre por las venas, pena, pena, con la fuerza de un ciclón Es lo mismo que un nublado de tiniebla y pepena Es un potro desbocado que no sabe dónde va Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un pena Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena Ay, pena, ay, pena, penita, pena, penita, 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 pen